Sí, la probé el otro día, no me gusta mucho, pero igual, la quiero tomar. ¡Ay, Merlina! Novedad que tiene corchos, y por eso te dije si la sabías abrir o no. Por tu cara que habías puesto. ¡Dale, vamos a pagar! ¡Ay, Merlina! ¿Por qué no la firme? ¿No viste lo que estaba haciendo? Sí. Está filmando y se te cae el pelo la idea. ¡Ay, Valeria! Miren lo hermosa que está Merlina. ¡Miren las pantuflas! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡Me tení justo! ¡Ay, Valeria! ¡Vos cómo hace... ¡Va a chistir! ¡Cintura! El video en la casa de Valeria. El video en la casa de Valeria. ¡Mira! 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 ¡Mira lo que trae! ¡Mira lo que trae! ¡Mira lo que trae! A ver, te tengo miedo. ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡A la estúpida! ¡Para qué pago! ¡Mi cara! ¡Ay, te salgo! ¡Yo me agaché! Toma, no. Yo estoy a echarle palo. ¡Ay, le tiembla la mano! ¡Está nerviosa! ¡No me lo temblando! ¡No me lo temblando! ¡Mal! ¡Navida, pero cuando ya todos se fueron a dormir! ¡Mal! ¡Sí, sí, sí! ¡Navida, dale! ¡Vale, gracias! ¡Otra! 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 ¡No se me arrasen! ¡Vale, gracias!